Hola que tal amigo mi nombre es Jorge y tu estas en tu canal Apple Beachview, en este video te tengo que hablar de algo muy serio, nunca me había pasado y ahorita que me acaba de pasar es algo muy extraño, no se si te ha pasado y eso si me ha pasado varias veces, que estas hablando de un tema con alguien y de repente te pones a investigarlo, a mi me pasaba mucho, yo estudio de la parte de derecho y a veces estábamos viendo tecnicismos, normas jurídicas, cosas así, cosas que empiezan de forma pues podría ser regular, pero a mi siempre me ha asustado de la forma en que me autocorrige o las búsquedas de google son sugeridas, por ejemplo estamos hablando de derecho administrativo y empiezan a hablar acerca de seguridad pública, fuerzas armadas y todo eso, y tu simplemente pones fuerzas y automáticamente nos aparece fuerzas armadas administrativo y son cosas que de repente si me sacan de onda, me facilitan mucho la vida, pero son cosas que digo, creo que esto esta mal, no creo que me esten escuchando, y ahorita me acaba de pasar lo mas raro del mundo y es la razon que te la estoy haciendo este video, soy un imagen, soy una persona que comparte demasiadas tonterias en facebook, créeme que yo para lo unico que entro es para estar viendo memes, para estar viendo que tonterias puedo compartir, y ahorita lo que me acaba de pasar fue esto, he estado viendo este meme, bueno ni siquiera es un meme, es una imagen, dice este pequeño oso fue llevado occidentalmente a un refugio de perros y paso terminando un buen rato, una de las cosas que me gusta ver cuando estoy viendo una imagen, me gusta leer los comentarios, las tonterias que pone la gente, cosas asi, a veces te hacen mucho mas ameno el meme, y te lo recomiendo, cuando veas un meme, cuando veas cualquier cosa, checate los comentarios, normalmente te llevas como que un buen sabor de boca, si el meme fue bueno, los comentarios, créeme que le dan ese toque, esa cereza en el pastel, y entonces pues me paso esto, empiezo a ver la imagen, digo ah que bonito, la neta hasta descargue la imagen, creo que desde ahi empezó todo, descargo la imagen, me gusta ver los comentarios, si no estoy confundida, no se si un oso con cara de perro, un perro con cara de oso, y cosas asi, de repente un comentario me interesa, una persona dice, Koda, tu madre no vendra, oso fiel, yo te falle, ta ta ta, entonces me recuerda a la pelicula tierra de osos, entonces que es mi reaccion, mi reaccion es simple, entonces agarro, entro a la imagen, descargo la imagen, mira, no te voy a mentir, aqui esta, es la ultima imagen que tengo, descargo la imagen, entro a whatsapp, y le mando a una amiga, oye tengo ganas de ver tierra de osos, le mando esto, y le dice, porque vi esta imagen, regreso a facebook, despues de haber dicho que quiero ver tierra de osos, vamos, regreso a facebook, y empiezo a deslizar un poquito mas abajo, mas abajo que encuentro, otra imagen relacionada con un oso, pero esta vez es diferente, es publicada el jueves, si bien la fueron compartido hace una hora, pues no tendria nada de raro, lo que tiene raro es el titulo, que sepa el mundo que en marcha estoy, y es una frase que de repente dije, oye, esto yo la conozco, entonces lo mas sencillo que hice fue googlear esa frase, y que se refiere esta frase, estamos hablando si, de la pelicula de tierra de osos, osea yo le acabo de decir a alguien, oye quiero ver esta pelicula, y el siguiente meme que me aparece de la nada, es un meme relacionado con la pelicula, no se bien como funciona este algoritmo de facebook, créeme que no se como pasa todo esto, pero se me hace muy raro, que primero descargo una imagen, y automaticamente pum, bueno descargo la imagen, y no se si esto lo relaciono, veo un comentario de tierra de osos, yo le menciono a alguien que quiero ver esta pelicula por whatsapp, y automaticamente a un bajo me aparece un meme, como que recordandome un oso, y una frase de la pelicula, podria ser una teoria de conspiracion, la verdad, no lo se, y neta no te estoy mintiendo, eso solo fue como, mira ver los tiempos de mensaje, yo le mando, oye sabes que, quiero ver tierra de osos a las 10.27, a las 10.28 le digo, me da miedo facebook, ahora me puse esta imagen y mira, es la cancion de tierra de osos, neta no pensaba hacerte videos ahorita hasta ahora, pero, no lo puedo creer, son cosas que verdad, no entiendo mucho, no entiendo como funciona, porque si bien, ha pasado muchisimo, muchisimo de esto, hay demasiados experimentos facebook, a ver, facebook te espia, a ver, te escucha, te espia, ok, vas a encontrar miles de videos, miles de aplicaciones, las ultimas son desde el 2006, tenemos esta teoria 2017, se refuerza en el 2018, muchas personas dicen que si tu empiezas a hablar de un tema enfrente de tu computadora, este te va a empezar a mandar publicidad acerca de esto, y podríamos comprobarlo, osea yo he estado hablando de osos, la verdad no creo mucho esto, no he buscado osos, es mas, lo unico que estaba viendo fue un anime, vamos a mostrarte esto, vamos a ver si es cierto esto, ya simplemente para complementar el video, vamos a pausar en todos los sitios, vamos a pausar esto, y vamos a entrar a páginas alertorias, páginas al azar, páginas al azar, donde pues vamos a tener un seguro de páginas y probablemente tengan este, pues no se, aquí esta, mismo de páginas alertorias, donde nos vaya a aparecer algún tipo de publicidad, ok, no se, no se, a ver, no se como se tengo que hacer esto, pero pues creo que aquí vi publicidad, donde nos debería aparecer, pues no se, algo relacionado con todo lo que he estado diciendo, vende servicios del turismo, no me interesa nada del turismo, como, a ver, no, 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 páginas, páginas, random, aquí esta, 9 páginas inútiles, porque te crean adicción, instance web, vamos a ver aquí, llévame alguna, ah bueno, creo que esto de verdad no sirve para nada, a ver, vamos a ver otra página que no sirva para nada, something confusing, muéstrame algo confuso, lo que estoy intentando es que me aparezca publicidad y algo que sea relacionado con los osos, o no se, algo que de verdad diga, oye que onda con esto, páginas, vamos a entrar a, no se que página podríamos entrar, vamos a entrar a iPhoneate, iPhoneate siempre tiene demasiada publicidad y siempre nos está bombardeado con cosas, se supone que es publicidad, a ver, pues no, al parecer a mi no me ha funcionado de este modo, no me aparece nada relacionado con los osos que tanto he estado diciendo, pero si se me hace muy raro la parte de desde que mi dispositivo, yo estoy checando algo, menciono el comentario y me aparece esto, en mi computadora nunca me ha pasado, he visto varios videos donde empiezan a hablar acerca de un tema y les empiezan a aparecer, si he sentido que me pasa, pero si he hecho unas búsquedas antes, ahorita de la nada me salió en los osos, si quieres podemos checar mi historial, no nos aparece nada acerca de esto, lo último que estuve viendo es estar viendo anime, pero bueno amigo, simplemente quería compartirte mi experiencia, tú tienes alguna experiencia aquí o similar o cosas así, por favor déjale aquí abajo, crees que nos estén espiando, la verdad yo no lo sé, la empresa es de la misma compañía, muchas personas han denunciado que Facebook sí te está checando tus datos, que checa tus conversaciones en Messenger, tanto es así que tiene algoritmos específicos de que tú mencionas un tema y te recomienda no sé, cosas o cosas así, y tal vez, tal vez, tal vez, si podemos evitar que Facebook nos espie, pero como si dicen, vienen activadas estas funciones por defecto que te ayuden a mejorar, que ayudas a la publicidad y cosas así, lo último que nosotros podemos hacer es que he hablado tanto de osos, es volver a entrar a Facebook y ver si me aparece algo relacionado con esto, esperamos que cargue y no, ya nos aparecerían simples memes feos e imágenes así, pero bueno amigo, bueno ya nos aparecen más animales silvestres, ahora nos está apareciendo un mono fumando, ahora me están apareciendo más monos, o sea estamos hablando ya más de animales en vez de memes en general, aquí ya nos está apareciendo películas de Rey León, ahora me está apareciendo pues este, ¿cómo se llama este? El Último Emperador, ahora me están apareciendo memes más como relacionados con los animales porque acabo de descargar una imagen de animales, me están apareciendo de perros, más perros, y si tú dices, oye pero en sí, ¿qué es lo que tú compartes? porque debe ser relacionado al acuerdo de lo que tú compartes, pues mira, si tú, si quieres ver lo que yo estoy compartiendo es que no me había dado cuenta que no estaba proyectando mi dispositivo, yo comparto cosas demasiado estúpidas al parecer, vamos a ponértelo aquí, a ver, aquí está mi dispositivo, aquí está, estos son los tipos de memes que yo comparto, entonces no tienen nada que ver relacionado con animales, no tienen nada que ver con todo eso, pero bueno amigos, simplemente te estoy compartiendo mi experiencia, si te parece interesante que viven, si no, pues ni modo, y si tienes alguna experiencia así, por favor cuéntamela aquí abajo, que yo, yo te veo en el próximo video. Chau. Chau.